Es este uno de los puntos habilitados en Cumanayagua. Desde el pasado martes comenzó la administración de la segunda dosis del candidato a vacunar a DALA, proceso que obedece a la intervención sanitaria que tiene lugar en Cienfuegos desde el 10 de mayo. Cerramos al 100% de toda la vacunación, es decir, todas las dosis que nos entraron al municipio de la intervención a DALA para grupos de riesgo, que en este caso fue Salud Pública, el que inició este proceso, seguido de algunos otros grupos de trabajadores de otros sectores que se sumaron a esta primera etapa. Algunos trabajadores no se pudieron vacunar porque estaban dentro de los criterios de exclusión que estaban diseñados. Llegar a todos los trabajadores de salud y estudiantes de medicina según el calendario para la inmunización es el objetivo en esta fase, proceso que marcha en correspondencia con lo acordado. Empezó el día 25, es decir, este martes que está de esta semana, empezó como estaba establecido, un proceso ordenado a partir de la secuencia de los mismos grupos que se vacunaron en la primera dosis. De igual manera, el candidato a vacunar a DALA fue suministrado a pacientes de otros sectores del territorio. El transportista y el MININ fueron los otros grupos que se sumaron al proceso de intervención de DALA. Síntomas leves, una hipertensión, cefalea leve, que con la medicación ordinaria eso resuelve. Nada más, grave no hace, no hemos tenido nada. Y además han sido dos, tres, no han sido muchos tampoco. Son ellos quienes están en la primera línea de combate. Apegados al principio ético, el proceso está bajo la voluntariedad del paciente de recibir el candidato vacunal a DALA. Guillermo Martínez López, Noticior.